Había una vez una exploradora que caminaba y exploraba. ¡Ahí estás! Te buscí por todas partes. ¿Sí? Ven, vamos a contar historias. ¡Qué padre! Tengo una buenísima que te va a encantar, Lizeth. ¿A ver de qué? Es un monosurpista increíble. ¿Y cómo hace el mono? Hace... Playground ya viene en Disney Junior.